Uno de los 41 hombres más buscados en Honduras fue capturado ayer en el aeropuerto Villeda Morales de San Pedro Sula. Se trata de José Noé Núñez, de 21 años, originario de Tegucigalpa y residente en el municipio de Lange, departamento de Valle. El momento de su captura fue cuando llegaba deportado desde los Estados Unidos. Dicha captura se dio a través de la unidad de Interpol, quien entregó a José Núñez a las autoridades hondureñas, quienes lo trasladaron a la Fiscalía de turno. Núñez es acusado por el delito de asesinato y junto a él fueron detenidas tres personas más, quienes tienen otras órdenes de captura pendientes por diversos delitos. La DPI pondrá al detenido a disposición del juzgado correspondiente para que responda por el delito que se le acusa. A su vez continúa realizando trabajos de ubicación de otros sospechosos.